Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Hola que tal mi gente, le habla Ismael Tucupido Y quiero dar las gracias a personas que se han suscrito en nuestro canal de Youtube, en nuestro Instagram Y en nuestra página oficial de TikTok, Ismael Tucupido 2890 Nuestra página de TikTok, Ismael Tucupido 2890 Gracias, un millón de gracias por suscribirse Y esperen más videos buenos, como lo que estamos haciendo con buena calidad y buena resolución Ismael Tucupido, ¿Cómo te llamas? Y olvidé preguntarte, anoche ¿Cómo te llamas? Ismael Tucupido, bendiciones